Universidad Nacional de Barranca, UNAV en su oposición, como es la investigación como parte de los retos de la reforma universitaria. Bienvenido. A nuestra provincia de Bárbara. Muchas gracias. Buenos días. Primero saludarlos a ustedes y a muchos de ustedes. Los conozco personalmente. Muchos de ustedes han sido parte del proceso de cambio de las comisiones organizadoras que ha sido parte de este proceso de la reforma que estamos liderando desde el Ministerio de Educación y que tienen como objetivo rindar la oportunidad de que el Servicio Educativo Superior Universitario público y privado en el país tenga las condiciones elementales que permitan garantizar la calidad del servicio para nuestros jóvenes, para ese casi millón de estudiantes universitarios que tenemos en el país y que merecen la oportunidad de tomar una buena decisión, invertir su tiempo y su dinero en una formación adecuada y que permita al país mejorar sus niveles de desarrollo con mejores profesionales pero también con mejores ciudadanos. La responsabilidad que tenemos quienes ejercemos función pública, ustedes desde las comisiones organizadoras y nosotros desde el Ministerio de Educación en este momento, es inmensa. Yo procuro decir siempre que cuando estamos inmersos en un programa como el que estamos hoy de reforma, no es que estemos haciendo historia, sino que estamos haciendo futuro. Cuando uno trabaja en la educación, piensa en el futuro de la sociedad, piensa en el futuro de las personas, en el futuro de las familias. Formar ciudadanos y formar profesionales es un proceso que no nos demora cinco años, nos demora mucho más. Además, el proceso de maduración de una universidad no demora cinco o seis años, que es lo que consigue para tener una autorización provisional. El proceso de maduración de una universidad o de un sistema universitario es mucho más largo y complejo. Y todos nosotros debemos contribuir en el marco de nuestras competencias a que esto efectivamente se logre. Yo estoy muy complacido de ver que esfuerzos como el que desarrolla la comisión que preside el doctor Ceballos en Barranca, pero también la que desarrollan ustedes, se puedan nutrir con estos encuentros. Estos encuentros en los que nos permiten constituir esa red que nos haga crecer como sistema. El poder sentarnos juntos para hablar, para conversar, para en todo caso incluso compartir ideas comunes o adversas, para poder mejorar este proceso de cambio, creo que es beneficioso para todos. Entonces, yo me siento complacido y por eso hemos decidido participar no solo en este encuentro, sino en todos aquellos que sean necesarios para fortalecer un núcleo duro. Es importante que la reforma continúe y ese núcleo duro depende de lo que logremos nosotros como actores principales. Los medios de comunicación, los partidos políticos, los estudiantes, los docentes, las comisiones analizadoras, las autoridades de las universidades públicas, los promotores de las universidades privadas, debemos lograr tener un acuerdo mínimo respecto a lo que es la responsabilidad del Estado y lo que es la responsabilidad de cada actor del sistema universitario para contribuir a su mejora. Todos somos responsables de una cuota de ese desarrollo. El sector público, del Estado, a través de la responsabilidad que ha asumido, pero cada uno de los estamentos de la universidad y también los actores sociales son responsables de una cuota de ese proceso. Yo ahora quiero hacer un pequeño resumen, no específicamente del ámbito solo de la investigación, no es mi fuerte, no soy un especialista en investigación, no somos ustedes y está además aquí la Presidente Concitec, que me imagino va a tener muchos más elementos de juicio que yo para poder hablar en el sentido estricto de la investigación en la universidad. Me queda, sin embargo, como Director General, la responsabilidad sí de definir como uno de los objetivos de la reforma, el mejorar los sistemas de investigación, el generar a través de las universidades y la red que podamos construir a partir de las universidades estándares adecuados de investigación en el país. Los indicadores de investigación ustedes los conocen. Somos probablemente el país que menos investiga en la región, somos el país en el que la mayor cantidad de investigación proviene del sector privado y eso solo ocurre en Perú y en Ecuador, en el resto de la región, la investigación proviene básicamente de la educación pública, de la universidad pública y eso significa entonces que no hay probablemente ni la capacidad ni el esfuerzo del Estado para contribuir a la investigación en la universidad pública en el Perú y eso es algo que tenemos que revertir. Creo que hay esfuerzos notables que se hacen desde la universidad pública a pesar de las carencias y que debemos potenciar. El trabajo que hoy el Ministerio desarrolla a través de Concitec, no solamente con el financiamiento directo de los proyectos de investigación, de los doctorados o maestrías o de la implementación de infraestructura de laboratorios, sino sobre todo a través de conocer con sus sistemas de información quienes son investigadores en el Perú y cómo contribuye a la investigación en el Perú, lo que nos va a fortalecer. Ya hemos entregado 6 millones de soles, voy a entrar ahora en el detalle a través de Concitec a las universidades públicas y creo que ese es un pequeño paso. Lo que estamos haciendo no es completo, no es suficiente. Lo que hemos empezado a hacer es parte de un proceso de cambio. Todas las travesías empiezan con un primer paso. Hay un escenario muy grande en el que debemos empezar a ser creativos para pensar en lo que debemos mejorar y eventualmente en lo que debemos cambiar. Hay cosas que creo que pueden mejorar en términos de la regulación que hemos planteado y eso es un espacio de creatividad y de planteamientos que deben surgir en primer lugar de la universidad y en segundo lugar de parte del Estado. Y creo que el momento oportuno surge a partir primero de estar convencidos de que lo que estamos iniciando con la reforma del Estado es importante. Yo no quiero, como les decía, detenerme en estos detalles. Probablemente ustedes los conocen, son algunos de los indicadores que tenemos respecto al sistema universitario en el Perú. Estos indicadores son los que han sustentado, en primer lugar, el que el Estado asuma su responsabilidad frente al Servicio de la Educación Superior. Principalmente la pública, que es nuestra primera responsabilidad, pero también la privada. Y tenemos que trabajar respecto a hacer que estos indicadores desaparezcan en algunos casos o mejoren y se incrementen en otros. Tenemos que empezar a construir consensos y prioridades. En el campo de la Educación Superior, como en cualquier reforma educativa, hay muchos ámbitos en los cuales uno debe, digamos, establecer sus líneas de acción. La infraestructura, la capacidad de investigación, y el docente, las autoridades, la internacionalización, la responsabilidad social, la proyección social, pero debemos empezar a establecer prioridades. Así como en la educación hemos establecido cuatro pilares para la educación básica, que son los que guían el trabajo de la reforma educativa en el Perú. Para la educación superior hemos establecido cuatro pilares. Y esos pilares son los que son parte de la política de fortalecimiento, la política de aseguramiento y la calidad de la educación superior universitaria, que ustedes conocen, y que nos permite tener una guía de lo que debemos hacer como país para los próximos cinco años. Siguiente. Como ustedes saben, y esto es solo para un poco tender el contexto nosotros como aliados del proceso de reforma, la ley universitaria es un instrumento para la reforma. La ley universitaria no es la reforma universitaria. La ley universitaria es un instrumento que le devuelve al Estado su responsabilidad, que hace que asumamos el problema del servicio educativo superior universitario como un problema público, y tratemos de encontrar una respuesta y una solución a ese problema. El Ministerio de Educación a partir de la ley propone una política. Esa política es la que configura la reforma, y esa reforma es para nosotros una oportunidad de cambio. Es decir, podemos como ahora sentarnos y conversar, ustedes exigir, igual que puede exigir la sociedad, igual que puede exigir un partido político, a que el Ejecutivo actúe conforme a sus responsabilidades. Pero es una oportunidad también para mejorar las condiciones, teniendo un interlocutor válido, para mejorar las condiciones de infraestructura, para mejorar las condiciones de investigación, para mejorar las condiciones del docente. Hoy, la política es un documento normativo, y eso significa que es un compromiso formal. Esto no es una ayuda a memoria, no es un documento por la de una web, no es un discurso de algún funcionario, no es una promesa. Eso es un documento normativo, es un decreto supremo que establece obligaciones y lineamientos en función a nuestros pilares. Y sobre esa base empezamos a construir consensos. Cambiando lo que tenga que cambiarse, mejorando lo que haya que mejorar, pero a partir de un diálogo, digamos, sobre la base de objetivos concretos. Ustedes conocen el objetivo de nuestra reforma. El objetivo de nuestra reforma es permitir que todos los jóvenes del país que tengan el talento y la decisión, la voluntad de acceder al Servicio Educativo Superior Universitario, lo puedan hacer en las mejores condiciones. Unas condiciones de formación que les permitan ser mejores ciudadanos o construir ciudadanía al mismo tiempo que construimos profesionalidad. Pero también con una visión de universidad que contribuye al desarrollo nacional. La universidad en el Perú ha perdido el rol y el lugar que le corresponde. Se ha desprestigiado en muchos casos y con ella se han desprestigiado algunas autoridades, algunos docentes, algunos alumnos. No podemos permitir que eso sea un estigma del servicio público. Tenemos que hacer que el Servicio Educativo Superior Universitario Público sea un servicio educativo que brinde calidad, que sea reconocida por la sociedad. No es posible que se siga pensando que algo privado es bueno solo porque es privado y que lo público es para aquel que no puede pagar. La universidad o la educación pública no es una educación para pobres, es una educación con estándares de calidad que tiene el respaldo del Estado. Y eso es lo que tiene que empezar a convertirse en una obligación y una responsabilidad de todos. En este escenario de reforma hemos planteado cuatro pilares. El pilar de licenciamiento es el pilar que corresponde a desarrollar la superintendencia. Ustedes lo conocen porque sus universidades tienen que pasar por ese proceso. El licenciamiento es este proceso que permite ofrecer el servicio educativo superior universitario a partir de constatar que existen condiciones básicas para que se ofrezcan. Estas condiciones básicas ya se han hecho públicas. Ya existe un documento que establece cuáles son los indicadores que deben cumplir las universidades públicas y privadas para poder ofrecer el servicio. La superintendencia ya existe y está funcionando. Tiene un consejo directivo implementado y entonces la reforma comienza a tener sus primeras acciones concretas. Ya hay un cronograma para que las universidades públicas y privadas pasen por el proceso. Y esperamos que antes de este primer trimestre ya hay universidades que sean licenciadas bajo estos estándares en el país. Lo cual va a significar que existan algunas que no puedan seguir ofreciendo el servicio de determinadas carreras o determinadas facultades o determinadas seis porque no cumplen con las condiciones. Finalmente ese es el objetivo de la reforma. El que el estudiante tenga garantizado a ejercerse, a ejercer ese derecho que tiene educarse bajo las mejores condiciones que pueda ofrecer el mercado. La acreditación que es el segundo pilar se basa en establecer un sistema de acreditación de la educación superior en este caso que esté vinculado a los estándares de licenciamiento. La acreditación y licenciamiento tienen que basarse en los mismos indicadores y criterios. Uno con un estándar más elemental y la acreditación con unos estándares más elevados. En el proyecto de ley de acreditación ya fue presentado al Congreso de la República, ha sido aprobado por la Comisión de Educación y está para su debate. O en la Comisión Permanente o en el Pleno. Esto va a depender del presidente de la Comisión de Educación actualmente que estamos a la espera de que eso ocurra junto con el proyecto de ley de educación tecnológica de institutos y escuelas de educación superior y tecnológica que permitiría completar una reforma de nivel de la educación superior en el país. Los siguientes dos pilares que son información y fomento son los pilares que corresponden al Ministerio de Educación desarrollarlos directamente y sobre eso vamos a conversar. Como ustedes saben, el objetivo de nuestra reforma son los jóvenes del Bicentenario. Nosotros llamamos jóvenes del Bicentenario a los egresados de la educación básica, de la educación secundaria en el año 2020 que el año 2021 postulan a una universidad público-privada. Estos jóvenes deberían encontrar un sistema, en primer lugar, y no lo que tenemos hoy, que es una herencia de esta suerte de islas que ahora estamos tratando de revertir con estos encuentros, esos talleres y la formación de objetivos comunes alrededor de la universidad, en el que pueda funcionar correctamente y adecuadamente la rectoría que ejerce el Ministerio de Educación y la autonomía que tienen las universidades. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que nos haga olvidar ese pasado y muy reciente de tensión que ha habido entre el Estado y la universidad público-privada. Es posible, como existe en otros sistemas, que el Estado actúe responsablemente, regulando y fomentando la calidad y que la autonomía se ejerza, sobre todo la de cátedra, respetando los valores intrínsecos a la universidad con condiciones elementales para garantizar el servicio. Necesitamos una gestión institucional moderna. Muchas de sus universidades han sido parte del primer diplomado de gestión del gobierno de la universidad pública. Es la primera vez que el Estado invierte en la capacitación o en la generación de capacidades de los equipos técnicos de la universidad pública. Y eso es algo que no debemos parar. Necesitamos que la universidad sea parte de ese proceso de modernización de la gestión que pasa por el Estado, pero que no ha llegado a la universidad con responsabilidad desde el Ejecutivo. Tenemos que llevar esos procesos que se desarrollan en servir en el Ministerio de Economía y Finanzas, en CEPLAN, a la universidad pública, para que sea parte de este proceso mucho más grande y trascendental, que es la responsabilidad del Estado por ser un Estado moderno y eficaz al servicio del ciudadano, y en este caso al servicio de los jóvenes. Necesitamos que la universidad garantice una formación profesional que esté enfocada no solamente en contribuir a resolver los problemas del país, sino que se centra en valores ciudadanos. La universidad debe ser ese espacio de reflexión multidisciplinaria sobre la realidad social, sobre la realidad nacional. Debe contribuir al desarrollo. Ese es el lugar que históricamente le ha correspondido a la universidad a través de la investigación y de la reflexión académica, y ese es el lugar que le corresponde volver a ocupar. El Estado tiene que ayudar a que la universidad tenga la capacidad de aportar, desde la reflexión de sus diversas disciplinas, las ingenierías, las ciencias sociales, las ciencias exactas, las ciencias naturales, al desarrollo nacional. Son esos espacios no solamente de transmisión de conocimiento histórico, que son las universidades, sino que son espacios de generación de conocimiento y de reflexión. Y la investigación y los disarretadores de investigación son el baluarte, que es el principal puntal que deben tener las universidades para que esto se logre. Necesitamos que la universidad, además, sea una inspiración para los jóvenes de la educación básica. Siendo la universidad, junto con los institutos, la fase final del sistema educativo, la formación terciaria del sistema educativo, necesitamos que el joven sienta que culminando la educación básica, tiene la posibilidad de acceder a una movilidad económica y social con mucho mayor impacto en la educación terciaria que la básica. Necesitamos que se vuelva aspiracional para que los jóvenes quieran terminar la educación básica y acceder a la universidad o a un instituto que les permita culminar los estudios profesionales, que les permita movilizarse, para que tenga ahí una mejor vida y probablemente para que tengan una mejor vida sus familias. Ustedes tienen que recordar que la responsabilidad, además, probablemente desde la universidad pública, es que en muchos casos tenemos alumnos, y ustedes lo saben mejor que yo, que son universitarios de primera generación, es decir, que son familias en las que por primera vez uno de sus miembros accede a la universidad. Y entonces hay una responsabilidad mucho mayor con esos jóvenes que no tienen experiencia en sus familias respecto a la formación universitaria, pero que además, en muchos casos, también son los únicos que acceden a la educación profesional, porque son los más talentosos, y las familias invierten en esos individuos, en esos jóvenes, todo su esfuerzo para que ellos puedan contribuir al desarrollo de la familia. Entonces, nuestra responsabilidad es inmensa con esos jóvenes que estudian cinco o seis años en nuestras universidades como una aspiración de un núcleo familiar completo. Necesitamos que la universidad sea transparente y rinda cuentas. Necesitamos hacer parte de la cultura de la universidad, que sea transparente. No podemos mantener el secretismo, digamos, que ha rodeado la gestión de la universidad, que ha permitido, en algunos casos, un mal uso de los recursos públicos, que ha permitido, en algunos casos, un mal uso de las prerrogativas que tiene la universidad o del poder que ejerce la universidad y sus autoridades en los entornos en los que se desenvuelve. Necesitamos que la universidad sea transparente, como son todas las entidades públicas. Y necesitamos una universidad que sea diversa. El Ministerio de Educación no plantea, ni el Ejecutivo plantea, un modelo único de universidad, ni un modelo único de carrera. Las universidades se plantean a sí mismas sus objetivos y nosotros tenemos que contribuir a que esto se logre fomentándola. ¿Qué es lo que hemos hecho en este año y medio? Voy a enfocarme solo en lo que corresponde al Ministerio de Educación. Hemos desarrollado esa diplomatura de buen gobierno en la que han participado muchos de ustedes. Esa diplomatura que ha sido hecha en su primera versión para 60 servidores públicos de 11 universidades nos ha permitido trabajar con los recursos humanos que manejaron 450 millones de soles en el año 2014. Es decir, es gente y son equipos técnicos que tienen una responsabilidad muy grande respecto al manejo presupuestal y económico de las universidades. Pero además nos ha permitido establecer una línea de base. Desde el Ministerio de Educación, cuando hemos llegado a impulsar la reforma, no ha existido información suficiente que nos permita decir cuáles son ni el estado situacional de las universidades en proceso de constitución, o sea, su estado de madurez, ni hemos tenido información suficiente respecto al desempeño de las comisiones. Y necesitamos, junto con ustedes, saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las universidades para fortalecer precisamente aquellas que son más débiles y para compartir sus fortalezas entre ustedes para hacer que este sistema funcione eficientemente. Hemos detectado ya que los campos de la planificación estratégica, presupuesto por resultados e inversión pública son los más débiles. En los otros ámbitos de la capacitación que hemos tenido del diplomado, el desempeño ha sido más que eficiente, con algunas excepciones. Pero esto es muy importante para el Ministerio para poder enfocarse en los siguientes programas que vamos a desarrollar y lo van a ver a continuación. Hemos desarrollado con CONCITEC, hemos suscrito un convenio para transferir 24 millones de soles, ya se han entregado 6 millones de soles, hemos financiado 8 proyectos de investigación básica, 2 ciclos de investigación, 2 programas de equipamiento científico, 6 programas de maestría y 2 de doctorado a universidades públicas. Lo que hicimos con CONCITEC fue dirigir recursos directamente para la universidad pública, para que sea asignado a la universidad pública mediante los estándares que tiene CONCITEC. Y esta es la primera vez que se hizo. Ya entregamos 6 y nos falta entregar los 18 restantes. Hemos desarrollado un primer encuentro de educación superior, que ustedes han estado ahí, ha sido un espacio, digamos, de intercambio de ideas, pero también ha sido un espacio que nos ha permitido establecer mesas de trabajo. Una primera mesa sobre internacionalización, y ahora les voy a contar el que estamos en ese campo, otra de dominio extranjero y otra de sistemas de información. Siguiente, por favor. Hemos reconformado 12 comisiones organizadoras, ustedes son precisamente parte de sus equipos, algunas comisiones aún no se han reorganizado y están, como ustedes y como nosotros, siempre en evaluación para ver cuál es el desempeño que tienen y cuáles son los objetivos que alcanzan. Ese proyecto reglamento de comisiones organizadoras que compartimos con ustedes y ha sido elevado al despacho el ministro de la semana pasada, calculamos que esta semana va a ser publicado y entonces vamos a tener un marco de actuación más eficiente entre nosotros, más claro, que no significa que es inamovible, que puede tener cambios y mejoras que ustedes pueden proponer, que nosotros podemos proponer. Entonces, lo que quiero que lo tomen es como un referente de lo que empezamos a hacer con las comisiones, sobre todo en el campo de la rendición de información, la rendición de cuentas. Necesitamos estandarizar la rendición de cuentas para poder precisamente saber en qué estado de maduración está cada uno de sus proyectos. Lanzamos beca catedrática. Lamentablemente, digo lamentablemente, solo hemos cubierto el 10% de las vacantes planteadas. Tenemos 50 docentes de universidad pública que han accedido a la beca por diversos factores. Nosotros creemos que uno de ellos ha sido el hecho de que ha habido mucho conflicto en algunas universidades públicas, que ha hecho que se pierda la información de la convocatoria. Creemos que también se debe a que no todos los docentes están acostumbrados a estos procesos de postulación. Se ha caído más del 60 o 70% de las postulaciones por problemas administrativos, digamos, por falta de pericia en la postulación. Y es algo que queremos cambiar. En la segunda convocatoria que vamos a sacar en julio, ha habido una inversión ya de 6 millones para estas becas. Ahí están 18 universidades entre públicas y privadas y están universidades como la Cayetano, la Católica, la Ruiz Montoyano y públicas como la Católica, la Garia, la Uriah y otras también representativas. Tenemos 80 millones de soles que hemos asignado para universidades públicas, para 10 de las 12 universidades públicas más antiguas que señala la ley. Estos 80 millones van a ser asignados con montos diferenciados dependiendo de cuánto reciben. Por recursos ordinarios, cuánto reciben por Cayetano y cuánto ejecutan. Y en función a la matrícula, y hay una fórmula que hagamos establecido en el Ministerio y ya están asignados esos montos, vamos a invitar, ya están invitadas en realidad esas 10 universidades a suscribir un convenio en el marco de su autonomía con el Ministerio que nos va a permitir asignarles recursos adicionales de libre disponibilidad para financiar en primer lugar sus programas de fortalecimiento. Pero además nos va a permitir al Ministerio poder contar con información directamente de ellas. El compromiso de esas universidades es darnos información en términos de egresados, empleabilidad, matrícula, demanda, infraestructura, etc. Lo que nos tiene que empezar a permitir a construir como Estado un sistema de información confiable que es uno de los pilares de la reforma. No podemos mantener una reforma ni podemos hacer política pública ni pueden los ciudadanos tomar buenas decisiones si no tenemos información. Y eso es algo que es una debilidad del sistema universitario en general. No tenemos data oficial sino de los últimos 5 años atrás en el último censo del año 2010. Tenemos que construir la habitualidad en la universidad pública y privada de transmitir información y hacerla pública. La ley ya señala algunos indicadores de la información que tiene que estar publicada pero tenemos que construir eso como una cuestión habitual. Presupuestos por resultados hemos ya enviado al Ministerio de Economía y Finanzas que ha sido aprobado el programa presupuestal por resultados 066 que tiene 2.600 millones de los 4.500 millones de soles que recibe la universidad pública anualmente 2.600 van a ser asignados por resultados en función a 4 productos que están vinculados a la reforma y a la política. Y el Ministerio de Educación es el organismo técnico de SPPR. Entonces eso nos va a poder nos permite empezar a medir el impacto de la asignación de los recursos que hacemos del Estado. Lo cual va a permitir asignar más recursos o asignar mejor recursos públicos. Porque no se trata en todos los casos de que se necesite más dinero. Se trata en algunos casos de que ese dinero se asiste mejor o se ejecute mejor como señalaba el doctor Ceballos. Ese presupuesto por resultados que ya lo hemos rediseñado va a ser aplicable a partir del año 2017. Como ustedes saben los ejercicios de presupuestos son anuales. Este año se incorpora el presupuesto público para que el siguiente año 2017 pueda ser utilizado como referente. Siguiente. Hemos culminado el plan de implementación de la política. Como ustedes saben la política es un documento normativo que establece algunos objetivos no es cierto y tiene alineamientos que tenemos que cumplir. El plan de implementación establece las metas y los indicadores por cada año hasta el año 2021 y eso ya ha sido culminado. Estamos en el proceso de costeo de ese plan de implementación. Como ustedes también lo saben no es posible hacer una reforma sin mayores recursos. Es necesario que el Estado asigne mayores recursos en función a los objetivos que nos hemos planteado. Y ese plan de implementación va a hacerse público en el recurso de este primer trimestre lo que nos va a permitir es tener un consenso alrededor de dónde debe invertir más el Estado peruano para cambiar los indicadores del servicio educativo público en primer lugar pero también del privado. Tenemos que hacer tenemos que ser conscientes de que el fomento requiere recursos y que la reforma requiere recursos adicionales. Tenemos el programa de alta gerencia de educación superior universitaria vamos a sacarlo en marzo es un diplomado de 200 horas presenciales para autoridades de universidades públicas institucionalizadas rectores, vicerrectores o decanos que van a concursar nacionalmente para estos 40 vacantes que vamos a financiar probablemente de acuerdo a los datos que tenemos de los que han concursado para ser parte del programa Centrum que es la escuela de negocios número uno del país sea la que grinde este programa lo cual nos va a permitir contribuir también a la generación de capacidades de planificación estratégica y de reforma de las autoridades de la universidad pública. Esto se hace también en el marco de nuestra reflexión sobre la responsabilidad que tenemos de que nuestros cuadros dirigentes en la universidad institucionalizada no solamente en la que esté el proceso como ustedes sino en la institucionalizada tengan herramientas de capacitación y de desarrollo profesional y personal cada vez más calificadas. Necesitamos contribuir a ese proceso responsablemente porque son autoridades de entidades públicas que son las universidades porque manejan recursos públicos y porque son funcionarios públicos. Necesitamos darles las herramientas suficientes para que contribuyan a una mejor gestión. La segunda diplomatura de estudios como les conté ustedes participaron en la primera la segunda la vamos a provocar en marzo también en esta oportunidad la diplomatura viene no solamente como una certificación de la Escuela de Duverno de la Católica y del organismo de contratación del Estado sino estamos cerrando los convenios con la Universidad de Baja de Reino Unido la Universidad de Baja de Reino Unido es una de las mejores universidades en gerencia de universidad tienen un doctorado en gerencia o en gestión universitaria forman ahí a los rectores de las universidades públicas de Europa y de África y ellos quieren trabajar con nosotros y van a ser parte de este segundo diplomado así que va a haber una certificación también por la Universidad de Baja y es probable altamente probable que el próximo año esta universidad en convenio con alguna universidad pública o privada peruana puede empezar a brindar cursos o programas ya de posgrado maestrías o doctorados de gestión universitaria específicamente lo cual nos va a permitir tener cada vez mejores cuadros ustedes mismos que son parte de estas comisiones organizadoras y que probablemente sigan siendo parte del sistema universitario van a poder formarse cada vez con mayores capacidades de gestión y de reflexión del proceso de aprendizaje eso lo vamos a sacar en marzo de esta segunda diplomatura la implementación del plan de fortalecimiento les conté que los 80 millones que vamos a asignar van a empezar a ser asignados básicamente para los planes de fortalecimiento estamos trabajando con produce lineamientos incubadoras de empresas ustedes saben que de acuerdo a la ley las universidades públicas deben tener incubadoras de empresas de tener una reunión con el director general de productividad de produce y ellos tienen un concurso público para financiar incubadoras de empresas este financiamiento es de alrededor de 700 mil soles y tiene más o menos 20 financiamientos este año el primer compromiso que hemos logrado con ellos es que va a haber un taller ya hemos invitado a algunas universidades un taller de formación de gerentes de incubadoras de empresas para universidad pública hemos hecho un diseño dirigido solo a la universidad pública para formar gerentes que es una de las condiciones que se requieren para financiar las incubadoras de empresas y luego con el compromiso de la universidad de tener las condiciones mínimas que la envíde produce poder ser financiada a sus incubadoras de empresas estamos trabajando y espero llegar a un acuerdo con ellos para que algunas de esas 20 sean asignadas directamente como preinversión digamos de incubadora a las universidades públicas siguiente como 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 ustedes podrán ver muchas de las cosas que estamos haciendo y aquí no he mencionado lo que estamos haciendo con Servir por ejemplo ustedes también han sido parte de estos procesos de gerencia pública para llevar gerentes públicos a las universidades o lo que estamos haciendo con CEPLAN en estos momentos en un taller que se está realizando para ayudarlos en la planificación estratégica y la planificación institucional alineada con los planes nacionales a las universidades públicas lo que estamos haciendo en realidad con el ministerio en algunos casos es directamente involucrarnos en los procesos de fomento y en otros casos articular lo que el Estado ya está haciendo entonces somos una suerte de pivot de lo que hace el Estado para llevar esa reforma que ya se realiza a través del servicio civil en la planificación por resultados de la gerencia pública que desarrolla otras instituciones a la universidad pública somos el articulador de ese esfuerzo que ya se hace en el Estado para que llegue a la universidad pública entonces creo que ese es un aspecto trascendental de la función del ministerio porque finalmente lo que tenemos que lograr es el convencimiento a nivel de ustedes a nivel del nuevo gobierno a nivel de la sociedad civil a nivel de los estudiantes y los docentes de que es mejor que esté el Estado a que no esté si logramos convencernos de que es mejor sin siquiera llegar a delimitar exactamente lo que tenemos que hacer en detalle pero si es mejor que esté el Estado para exigirle que cumpla su responsabilidad como promotor de la universidad pública como responsable del fomento de la universidad pública y también de la calidad del servicio ya veremos un paso adelante un primer consenso todas esas actividades que yo les he mencionado que de inicio pueden sonar como desordenadas está una bonita pero desordenada en realidad no lo son como ustedes saben tenemos una política que tiene cuatro pilares que eso nos explica al inicio si ustedes se detienen en el documento de política siguiente nuestra política tiene 38 38 acciones estratégicas todas las que están con un sombreado mayor son las acciones estratégicas en las que hemos desarrollado alguna actividad esa lista en la que hablamos del fortalecimiento de la gestión en que estamos construyendo información en el que llevamos gerencia pública son 21 acciones estratégicas que están empezando a ser tocadas digamos por el Estado en función a la reforma entonces estamos alineando los recursos que tenemos y la capacidad de actuación que tenemos a estos objetivos no estamos haciendo talleres o encuentros o capacitando solo porque queremos hacerlo porque nos parece bueno sino porque está alineado a la consecución de un objetivo y eso finalmente es lo que tiene que quedar como parte de la reforma el tener un objetivo país nuestro objetivo es ese que les mostré el de los jóvenes del bicentenario el primer objetivo cuando lleguemos al 2021 tendremos que replantar los objetivos que hay que conseguir por ejemplo en el ámbito de la internacionalización yo a partir de la de la del encuentro internacional con el equipo que tenemos empezamos a trabajar el tema de la internacionalización de la universidad y les cuento una anécdota que grafica un poco la cantidad de campos y de ámbitos en los que debemos colaborar desde el estado nos reunimos con la universidad del pacífico la universidad Cayetano la san gimnasio de Loyola la católica la uni la agraria pero también la san antonio abad también la universidad de la universidad del cusco y hablamos de internacionalización de la universidad y estas primeras universidades todas tienen convenios con universidades todas tienen movilidad estudiantil movilidad de docentes investigaciones conjuntas y la representante de la universidad andina me decía nosotros antes de internacionalizarnos quisiéramos nacionalizarnos quisiéramos ser parte de una red nacional quisiéramos que empiecen a colaborar con nosotros y eso es una cosa que puede surgir a partir de tener un sistema es decir que las universidades mayores como existían antes como era San Marcos la universidad mayor la que sabe más la que conoce más la que tiene más tiempo mayor capacidad o mayor dimensión colabora con el proceso de las menores de las universidades que recién empiezan que tienen dificultades para tener docentes o infraestructura o contactos con otras instituciones públicas o privadas o internacionales y ese proceso es solo posible a través de considerarnos parte de un sistema estamos este 23 de febrero viene el presidente Hollande de Francia uno de los convenios que va a suscribir con nosotros es el convenio de reconocimiento de grados y títulos que por primera vez vamos a firmar el Ministerio de Educación del Perú y el Ministerio de Educación de Francia para conocer los grados de las universidades del Perú en Francia y las de Francia en el Perú lo cual permite continuar estudios lo cual permite movilidad pero lo cual nos da cierto prestigio pero además una responsabilidad que es el respaldo que da el Estado a esa formación tenemos que empezar a establecer estándares que hagan que cada vez seamos más exigentes como nosotros mismos los convenios de reconocimiento que tenemos de grados y títulos por ejemplo están suscritos solo con los países de la región como Libia con Ecuador con Brasil con Colombia pero no tenemos ningún convenio de reconocimiento de grados y títulos con sistemas de élite ni con Estados Unidos ni con Canadá ni con Reino Unido ni con Francia hasta ahora con ellos tenemos un artículo en un DLC que dice se promueve la movilidad profesional pero tenemos que desarrollar también esa línea de internacionalización tenemos que permitir que eso exista hoy le puedo adelantar lo conversaba con el doctor Ceballos existe el compromiso del Ministerio de empezar a trabajar respecto del docente de la Universidad Pública no es posible continuar una reforma si no trabajamos si no trabajamos el tema del docente de su ingreso de su evaluación de su egreso pero también de su reconocimiento y su reconocimiento en todos los ámbitos que eso significa el académico el remunerativo el profesional necesitamos trabajar porque tenemos que la educación en la Universidad finalmente se da a través de estos sectores relevantes que son los docentes de la Universidad Pública y tenemos que conscientemente y responsablemente trabajar con ellos y con ustedes un programa que permita tener cada vez mejores docentes en la Universidad Pública así como queremos tener mejores dirigentes o directivos en las universidades públicas y ese proceso es un proceso que ya hemos iniciado y que esperamos prontamente poder hacer público siguiente por favor entonces en líneas generales la reforma ha avanzado porque tenemos documentos que ya existen tenemos la política tenemos el documento de licenciamiento tenemos el reglamento de infracciones y sanciones pero también está por salir el reglamento de comisiones organizadoras tenemos la política de interrazionalización tenemos la política de reconocimiento de grados y títulos tenemos además convenios que ya están ejecutándose como Compositec tenemos además el establecimiento de estos diplomados nuestra red que estamos construyendo con ustedes tenemos además como resultado 22 visitas que hemos hecho a sus universidades para levantar información para construir consensos alrededor para prestar asistencia técnica en algunos casos yo recuerdo que no está aquí el presidente de la comisión de unidad está aquí de la unidad aquí está el doctor bueno yo recuerdo haber conversado con el presidente con el doctor Castañeda y nos decía en un momento envíenme a alguien que nos ayude en temas administrativos yo le dije ah si se lo enviamos ¿cuántos días? dos no, dos meses y yo le digo pero dos meses le digo en realidad se requeriría que se contraten a la universidad y él me decía pero es que tenemos muchas dificultades a veces para conseguir recurso humano y talento humano en la universidad entonces necesitamos en esa asistencia técnica que damos nosotros también construir canales y mecanismos que nos permitan captar mejores recursos humanos para ayudarlos a ustedes en la gestión ustedes hacen una gestión académica pero se necesita una gestión administrativa y una gestión presupuestal y una gestión financiera la universidad también se realiza o realiza su objetivo a través de esos medios esos son los instrumentos con los que cuentan y necesitamos fortalecer esa capacidad yo les puedo decir que ya hemos comprometido 114 millones de soles es decir no es que no ha habido más plata hay más recursos que estamos asignando no es mucho no es suficiente no es todo lo que se necesita pero es más que cero y el año 2014 el estado trabajó asignó cero a la universidad este año podemos decir que hemos asignado ya 114 como ustedes se habrán dado cuenta la mayor parte de esos 114 los 80 millones vienen de estos convenios de gestión pero esperamos que esto sea el inicio como les digo de un proceso en el que el estado tenga como objetivo incrementar la asignación de recursos públicos a la universidad pública que es su primera responsabilidad yo finalmente quiero decirles que en este esfuerzo en el que estamos desarrollando diversas acciones nosotros recurrimos a instituciones especializadas como COSITEC para que nos apoyen en términos de por ejemplo lo que es investigación ciencia y tecnología los registros que tiene COSITEC de investigadores van a ser utilizados por nosotros precisamente para que ustedes sean parte de sus equipos necesitamos que ustedes de alguna manera entre comillas formalicen su capacidad formalicen sus características a través de un registro que nos permita empezar a reconocernos entre nosotros necesitamos que COSITEC nos ayude a guiar la inversión que hacemos en tecnología e innovación así como hemos establecido este reglamento para la reinversión de las universidades privadas societarias en educación y decimos si quieren reinvertir en innovación y tecnología bajo los parámetros de COSITEC si quieren reinvertir en becas que sea el quinto superior y que sea en el quintil más pobre si quieren reinvertir en fomentar el deporte que sean deportistas calificados de acuerdo al IPD es decir tenemos que recurrir a quienes efectivamente tienen los lineamientos o la competencia como en este caso COSITEC para colaborar en este esfuerzo entonces yo los invito y los animo a que como ha sido la costumbre en los últimos meses podamos mantenernos siempre en comunicación nos cuenten las cosas que creen que contribuyen a este proceso de reforma y de cambio las cosas que creen que debemos regular las cosas que creen que debemos regular de mejor manera o con menor intensidad y que nos sintamos todos parte de un gran equipo finalmente creo que esto es el objetivo que tenemos hacer fuerte al equipo en un núcleo duro de consenso para poder continuar en este camino que creo como país y como parte de la sociedad ahora creo que debe ser irreversible nosotros como funcionarios públicos debemos contribuir a que exista un consenso para que la reforma no se detenga y para que cada vez sea posible que el Estado asuma su responsabilidad de mejor manera con mayores recursos les agradezco su atención los felicito por estar aquí felicito a la Universidad de Barranca y ahora voy a poder ir a visitar las instalaciones al doctor Washington Ceballos y al equipo a la doctora Gara que también a la doctora Tarsila Cruz pero yo creo que son un equipo que emblemáticamente se han hecho cargo igual que ustedes de un proceso complejo las universidades en proceso son un proceso muy complejo muy complicado ustedes son casi apóstoles en estos procesos de formación de universidad por una responsabilidad del Estado en la forma que ha creado la universidad pública en los últimos años y también tenemos que cambiar eso tenemos que hacer que las universidades se creen bajo estándares distintos y ustedes tienen que ayudarles a establecer esos indicadores con su gestión con su apoyo con la investigación que desarrollan y además con su compromiso muchas gracias por los minutos que están aquí gracias